Vídeo rápido con 3 noticias de 3 leyendas de fútbol, empezamos por Leo Messi. Hace unos días se hizo viral una foto que subió a sus redes sociales Antonella Rucuzo con Mateo Messi, el hijo de Leo Messi, emocionado al haber conseguido un cromo de su padre en la colección de fútbol del Mundial de Qatar 2022. El propio jugador compartió la instantánea en sus redes y ayer, tras el partido ante Honduras, fue preguntado al respecto por un periodista. Leo no le dio más importancia, aseguró que sus hijos reaccionan igual que el resto de los niños. ¿Cómo se vive en Argentina? Con todo el pilombo que se vive, con las figuritas, pues los míos también estaban juntando figuritas, llenando el álbum y hace poquito subió una foto mi mujer, que le había tocado, así que bueno, ellos están igual que todos indicó. Por tanto, esta ha sido la reacción de Messi a la imagen de su hijo en Instagram con su cromo. Vamos ahora a hablar de Luis Suárez y las opciones que tiene de futuro el charrúa, tras confirmarse su salida a final de año de Nacional. Luis Suárez dejará Nacional a final de temporada, por lo que estará disponible para fichar con un nuevo club en este próximo mercado de fichajes. A pesar de que tiene una oferta en puerta con el Inter de Miami, existen algunos equipos de la liga que están interesados. Al finalizar la temporada de Uruguay, Luis Suárez quedará libre y esto ocurrirá luego del Mundial de Qatar, por lo que si el ex delantero del Barcelona obtiene buen rendimiento, podría volver a recibir lucrativas ofertas del fútbol europeo. Aunque hay varios clubes que podrían servir como posibles nuevos destinos, su regreso a España es complicado. Es el caso de la UD Almería, el Valencia CF y el Sevilla FC. Sin embargo, todas las apuestas apuntan a que el delantero uruguayo fichará con una liga menos competitiva. Por tanto, estas son las opciones que tiene Suárez encima de la mesa para volver a la liga española. Y ya para acabar, vamos a hablar de una muy mala noticia para Cristiano Ronaldo. La temporada no ha comenzado bien para Cristiano Ronaldo, quien finalmente se vio obligado a conformarse con el Manchester United después de no poder firmar un contrato con otro equipo. Además, el portugués realizó varias situaciones en el inicio del campeonato. Justo al final de la temporada pasada estaba frustrado e impotente por el rendimiento del equipo y no clasificar para la liga de campeones. Como resultado, el delantero portugués sufrió un desagradable incidente tras perder ante el Everton el año pasado. El 9 de abril, los Toffee vencieron por poco a los Red Devils. Tras el pitido final, el exjugador de la Juventus golpeó el teléfono de un aficionado autista que quería una foto con él. El episodio dejó al jugador en el ojo del huracán y con muchas críticas. Ahora la FA abre un caso en su contra acusando al jugador de comportamiento inapropiado y o violento tras el pitido en un comunicado oficial. Después del incidente, Cristiano se disculpó invitando al chico de 14 años para asistir a un partido entre el equipo y el Old Rayford, pero su madre lo rechazó rotundamente y además lo denunció. Ronaldo dijo, no he hecho nada malo, no he pateado, matado o golpeado a nadie. Mientras que la madre del chico asegura que era un hombre más arrogante con el que ha hablado. ¡Suscríbete al canal!